Gracias por ver el video 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 ¡Venga! Adiós Ya no me quedo más atrás Ya está Ya no me quedo más allá 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 No me quedo más allá Mantengan los pies en el mismo sitio Mantengan los pies en el mismo sitio Mantengan los pies en el mismo sitio después Mantengan los pies así Coger la referencia para después Agarra fuerte Agárra la mano poquito Agárra la mano poquito Agárra la mano Agárra la mano Sí pero ahora porque está prevenido No, yo también lo hice Yo me ponía así Y ella me movía No, no creo yo Si lo hice tú Que pasuimos con el compes El compesos es una mierda Me lo puse, me cago en la puta madre A ver, a Tato Si, pero a Tato Tato va a moverlo, te hace falta un yunque Yo no voy tenis y pulseras No, pero estás haciendo lo diferente ¿Estás haciendo lo diferente? Mira, otra vez lo mismo Ponte tal, ponte la misma posición La referencia de los pies Vale, vale, vale Ponte ahí otra vez Suelta la misma ¿Vale otra vez? Si, Tato ¡Nah! ¡Sí! ¿Vale otra vez? ¿Vale otra vez? ¿Vale otra vez? ¿Vale otra vez? Gracias.